La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, NAIC, celebra la suspensión del sistema de cuotas impuesto por el expresidente Trump. La medida fue establecida por el entonces fiscal general Jeff Sessions en abril del 2018 y formó parte de la política Tolerancia Cero, que aceleraba las deportaciones de indocumentados. Bueno, pues esta asociación está asegurando que el sistema de cuotas será profundamente defectuoso e ineficiente y que ya no evaluará a los jueces por el número de casos que decidan. Y también precisamente para hablar de esto nos acompaña el abogado de inmigración, Ezequiel Hernández. Abogado, le damos la bienvenida. Gracias por aclararnos las interrogantes respecto a este tema. Pero esto, ¿en qué ayudaría específicamente a las personas que tienen casos de deportación en este país? Bueno, buenos días. Les ayuda en que el sistema no está en contra de ellos y no forza a los jueces a tener que hacer los casos más rápidos, por lo cual no se está observando el proceso jurídico debido. Lo que tenían estos jueces por parte del fiscal general previo, la administración previa, era un empuje, una presión para poder acelerar cosas donde tal vez no se necesitaban hacer y tenían esa presión de deportar gente rápido y los ponía en una situación donde no tendría necesariamente que seguir la ley o apresurarla donde se podían hacer muchos errores. Ahora, Ezequiel, ¿qué recomiendas hacer a las personas que están precisamente en proceso de deportación? Bueno, ahorita es un gran momento para estas personas específicas porque pueden hablar con su abogado, abogada de inmigración y el mandato es que no nada más de los jueces que ya tienen la habilidad de poder cerrar o terminar ciertos casos, pero que ahora se sientan un poco más tranquilos porque ya la autoridad es más autónoma. Se había perdido eso y ese era el problema con una administración Trump, donde a las instituciones se les perdía la confianza porque el Ejecutivo, en este caso el presidente, estaba presionando, lo cual le quita la integridad a lo que en realidad es los Estados Unidos. Los esperan casos que tengan más integridad y que sean más justos. Gracias.